Es un concurso dirigido a profesionales del servicio de la restauración y han tenido que elaborar una tapa en menos de 12 minutos haciendo un maridaje con ella, con qué tipo de cerveza del grupo MAU San Miguel la iban a maridar y no podía pasar en precios de 0,50 euros. Es decir, prueba que hemos visto que se sobrepasaba, aunque en los papeles aparecía como que era menos, se penalizaba porque se sobrepasaba un poco la cantidad y precio del cual se exigía en esta prueba. Luego la siguiente prueba ha sido una cata ciegas, en la cual tenían que probar en copas negras cerradas, oscuras, cuatro tipos de cerveza, dependiendo de un número que habían elegido ellos al azar, que no sabían qué tipo de cuatro cervezas iban a entrar. Es decir, teníamos un desglose de varias cervezas de cuatro en cuatro para que, dependiendo del número que eligieran cada participante, para que fuera un poco de ámbito que ningún alumno pudiera saber cuál es la cerveza que iba a probar el siguiente participante o el anterior. Y después han tenido que hacer un servicio de cerveza en mesa para tres personas. Lleva un poco de complicación, hoy lo hemos hecho en mesa normal, normalmente lo hacemos en mesa baja, para que se sujete bien la bandeja, no entre la bandeja dentro de la mesa donde están los clientes, pongan los posavasos con respecto al vaso, a la copa y a la botella, y posteriormente hagan el escanciado o el servicio de botella de dos tercios en el cristal y que de un tercio a la deriva, entre comillas, es decir, en la botella, para que se lo sirva el propio cliente. Pero la botella debe de quedar a un margen de la derecha y un poco hacia el interior, para que al cliente no le estorbe a la hora de coger la copa. Luego, la siguiente prueba ha sido el tiraje o servicio de cerveza desde grifo de presión. En principio han empezado con cuatro copas, luego hemos reducido a dos por el tema de material, que no teníamos suficiente cerveza para hacerlo de cuatro en cuatro, y en el cual han tenido que servir cuatro cañas grandes, como si fueran tipo doble, como se suele conocer a nivel social, en el cual han tenido que hacer muy bien las tres capas de la cerveza, es decir, la cerveza líquida, la nube, esa nube del carbónico que se forma entre la crema, la parte blanca y la cerveza, y la crema que estuviera completamente asentada, que no hubiera burbuja, que no hubiera pompas, esas pompas son las que oxidan la cerveza, y es por ello que el grupo Mao San Miguel pide mucho de que la cerveza se tire y se cierre con ese sombrero, con esa crema que parece como una nata, de la espuma de la cerveza, porque si hay cualquier burbujita es la que está oxidando la cerveza, y no provoca esa nube de carbónico, que es lo que nos hace que la cerveza esté igual de fuerte al principio que al final. Mientras que si se tira una cerveza, si en esa capa bien tirada resulta que la cerveza te sabe más picante, más avinagrada, más áspera, más agria, es decir, una cerveza oxidada, es que en definitiva lo que evitamos con esta crema es que no se oxide la cerveza. Y de eso se ha tratado un poco el concurso, las tablas que han cogido los alumnos hoy en este concurso se las llevan con ellos consigo mismo, van a estar muy nerviosos aunque ya hayan terminado el concurso, pero la experiencia que han cogido se la van a comentar a sus compañeros seguramente, a sus familiares, y de lo que se trata esto es de hacer un buen servicio para obtener un buen resultado. Si nosotros tendemos a disfrutar con lo que estamos haciendo, multiplicamos por dos. Una, porque no nos cuesta lo que hacemos, y otra, porque estamos haciendo lo que nos gusta. Y es lo que le he comentado yo con una frase de cierre, que era, el arte de vivir es hacer de la vida un arte, pero para hacer de la vida un arte hay que saber hacer algo bien. En este caso era el servicio de restauración y estos chicos hoy lo han conseguido y enhorabuena por todos ellos.